hola chicos problemas de reparto proporcional número 13 tres socios han experimentado una pérdida de 557 pesos hallan la pérdida correspondiente a cada uno sabiendo que han de ser proporcionales a sus aportaciones que fueron de 950 1.220 y 3.400 respectivamente bueno hay veces que se gana y hay veces que se pierde y esta vez han perdido ¿cuánto? 557 pero claro uno de ellos piensa bueno pero y en realidad ¿qué parte es la mía? ¿cuánto he perdido yo? tú pusiste mucho más que los demás pues habrás perdido más que los demás tú pusiste menos que los demás habrás perdido menos que los demás entonces vamos a repartir esa deuda 557 proporcionalmente 557 repartirlas proporcionalmente a estas cantidades para lo cual ya lo sabes siempre lo que hay que repartir podríamos poner aquí lo que se reparte como una fórmula así general ¿eh? lo que se reparte lo dividimos entre la suma de las partes proporcionales y lo que da esto este factor se multiplica por cada parte y van saliendo las listitas es decir lo que se reparte se divide por la suma de todas las partes proporcionales y lo que da se multiplica luego por cada una de ellas para que vayan dando lo correspondiente a cada una en este caso lo que se reparte 557 557 oiga las deudas también se reparten ya lo creo eso son lo que los mayores llaman los números rojos hoy estoy en números rojos ¿qué significa? pues que no es que tenga no 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 es que debe o sea tiene menos de cero que parecía que era imposible pues sí debe 557 hay que dividirlo entre la suma de ellos la suma de ellos es 950 1220 y 3400 una empresa chiquitita que formaron con este capital constitutivo o constituyente en total entre los tres pusieron 5570 entonces estos 557 los dividimos entre 5570 mira que bueno es este profe que ha hecho este problema que como dividimos 557 entre 557 a 1 5570 entre 557 que queda a 10 y 1 entre 10 es 0,1 una décima una décima un décimo es lo mismo que una décima décimo o décima en este en este caso masculino y femenino cuando es quebrado lo ponemos en masculino un décimo y cuando es decimal lo ponemos en femenino una una décima bien cosas de las matemáticas bueno pues ahora esta décima hay que multiplicarlo por cada una de las partes y diremos al que puso 950 ahora te vamos a decir lo que has perdido de los 557 pues mira has perdido 0,1 por 950 o lo que es lo mismo mira para que veas como lo voy a hacer si si puedo hacerlo por cuenta de multiplicación de decimales y no pasa nada si digo que veas 50 por 0,1 mirad 1 por 0 es 0,1 por 5 es 5,1 por 9 es 9 ya está 0 no se multiplica entonces digo el decimal es 1 ¿qué ha salido? 95 también lo podría haber hecho así 950 por un décimo y como esto es 1 por 1 digo el 21 este 0 con este 0 se va y ¿qué queda? 95 por 1 95 es decir de muchos por muchos caminos llegamos en matemáticas a la misma respuesta si es que es la hueva al siguiente al que puso 1220 me está preocupado y dice ¿cuánto he perdido yo de los 557? pues mira serán 557 por 01 ponemos la coma ahí tú has perdido 55 no oye Dios mío ¿qué he hecho yo? si tengo que poner su parte que son 1220 y entonces al multiplicar 0,1 por 1,220 salen 122 oh yo he perdido más claro pusiste más has perdido más cuando ganes también cuando gane toda la empresa también tú ganarás más que este ahora has perdido más que este porque expusiste más dinero ¿eh? pero cuando la empresa tenga beneficios como era en el problema anterior en el 12 entonces tú tendrías también más beneficios que este y por último el de 3400 pues este mira 01 por 3400 pues ni más ni menos que va a perder 340 pesos ¡ay! yo he perdido mucho más que vosotros claro porque pusiste más pero también cuando gana la empresa te coges más que nosotros ahora prueba en total en total la pérdida de los 3 será igual a la pérdida total si no esto que nos sirva de verificación ponemos el 95 más acompasado 90 5 y 2 7 5 y 4 15 1 y 3 4 y 1 5 557 de la pérdida total ¿de acuerdo? es interesante esto de hacer sociedades ¿eh? puedes hacer alguna sociedad con algunos amigos tuyos montáis una empresa ponéis cada uno de vuestro dinero y luego venga a trabajar todos para que ese dinero produzca es así como se montan las sociedades el dinero tiene que producir dinero el dinero no se produce en una maquinita venga vamos a hacer dinero aquí en la casa central de la moneda venga mucho dinero para todos ese dinero no valdría para nada el dinero que vale el dinero que vale para comprar cosas para vender cosas y el dinero que merece la pena es el que sale de otro dinero lo mismo que el trigo que sale de otro trigo y las cebollas que salen de otras cebollas y la solución es la empresa sí sí la empresa personal trabajando autónomamente o colectivamente incluso comprando partes de algunas empresas que se venden y entonces lo compras anónimamente es decir sin poner tu nombre yo tengo un 5% de la empresa tal pero lo sabe alguien no solo lo sé yo que tengo aquí estos papeles que lo dicen que son las acciones entonces al final de año si esa empresa ha ganado el 5% de lo que ha ganado me lo darán a mí eso es la sociedad anónima y y y y